Edwin Cruz y un servidor comentando algo que, caramba, que decidimos no dejar pasar. Yo reconozco que Bad Bunny está en su momento, no es una música que consuma, pero cuando reflexiono sobre el fenómeno, no lo hago de una manera tan lineal como de que, bueno, son líricas, procases, oeses, es malo, y ya, se fue. No, no lo hago tan superficial. Ahora bien, hay un debate que se ha introducido, imagino que la gente que maneja a Bad Bunny, reconociendo o identificando que está en su momento, y se ha introducido un debate que no es casual, y es la comparación con Michael Jackson, que a muchas personas de este lado les parecerá una comparación, digamos, necia, pero el mismo, incluso el mismo Bad Bunny hasta ahora se ha rehusado a que lo comparen, aunque sospecho que si insisten con eso, llegar a un punto en el cual él va a caer en la tentación, y va a decir que sí, pero Michael Jackson, Bad Bunny, hay que decir en defensa de Bad Bunny que Michael Jackson fue un fenómeno pop, Michael Jackson fue un fenómeno de la cultura mainstream, pero cuando tú escuchas, Edwin, esta comparación, ¿cuál es la primera impresión que te evoca? Bueno, yo creo que hay nada que ver, no porque sea popular, ambos lo fueron, sí, lo que quiero decir, no porque sea popular quiere decir que sea malo, o que tenga menor calidad o eso, Michael Jackson fue un fenómeno de su tiempo, fue, no de su tiempo, sino de todos los tiempos en que le tocó habitar, fue de los pioneros en este tema de las boy bands, junto con sus hermanos, con los Jackson Five, fueron de los pioneros, ahí ya fue a ser, digamos, empezó a hacer escuela, cuando lanza su álbum Off the Wall de 1979, lo hace de la mano de un gran productor musical, un genio como Quincy Jones, un hombre que quizás como trompetista no fue lo máximo, pero estuvo en la orquesta de nada más y nada menos, gente como Gizzy, Gizzy Gillespie, se codeó con grandes, como Miles Davis, al cual inclusive le produjo un documental, ya en las postrimerías de su vida, en el ocaso de la vida de Miles Davis, así de grande es Quincy Jones, y como productor, su olfato musical, su creatividad sin parangones, que revolucionó el funk, la música, digamos el hustle, y lo llevó a un estadio diferente, gracias a Michael Jackson, y a esa voz tan hermosa, pues es una marca de fábrica, algo que no estaba, algo que no había. Agrega el hecho de que Michael Jackson solía trabajar con los mejores músicos, los mejores músicos de sesión, los mejores músicos, y también llegó a trabajar para ocasiones puntuales con Eddie Van Ellen, con Slash, en fin, hasta Martin Scorsese le dirigió un video. Claro, con eso no hay inconvenientes, porque el mismo Bad Bunny, tengo que decir algo también, Bad Bunny tiene un equipo muy creativo del que se rodea, cada uno de los temas de su último álbum, tiene un videoclip, un videoclip de en la playa, con su equipo creativo, o sea, el concepto de donde él viene, y de que su música es puro trópico, lo llevó a los máximos niveles en el montaje de su concierto, que pudimos, no que vimos, pero que uno pudo a flachazos ver en República Dominicana. Ahí están, digo, iguales a nivel del equipo que les rodea, y las épocas en que les ha tocado vivir su estrellato. Pero, ahí va la cosa, Nellis. Michael Jackson tenía el don de la música. Sin ser criado en una academia, tenía la habilidad de meterse en géneros, podía hacerlo, no lo hizo, pero él lo podía hacer, tenía la capacidad de hacer jazz. ¿No entiendes? Él podía crear música, él estaba muy claro, muy preclaro, muy consciente de que podía jugar con otros géneros, con otros elementos, con otros, tenía un cromatismo mucho más grande, amén de que tenía una voz privilegiada. Algo que, de hecho, en efecto, que Bad Bunny no tiene. Bad Bunny frasea bien. Bad Bunny, podríamos decir, a duras penas, agrego, que puede rapear. Que, si lo comparamos con su generación, que es el trap, que es un género hipersexualizado en todo, en todo. Pero Michael Jackson también, Michael Jackson, al menos en su performance en vivo, era hipersexualizado. Sí, también del baile. Digo hipersexualizado, hablo ya del contenido de sus líricas. Más que el doble sentido que Michael Jackson le podía dar a sus letras. ¿No entiendes? Que si Give It To Me... Que cualquiera de las canciones... Muchas de las canciones de Michael Jackson sí tienen un contenido. ¿Pero entiendes que Give It To Me era una alusión a aquello del dámelo del baile? Dámelo, dámelo, dámelo. Sí, sí, Give It To Me, dámelo. Yo no tengo problemas con eso. Hablo de que el trap es un género sencillamente hipersexualizado, hipersexualizador y que tiene como fondo el lastre de ritmos como el reggaetón, como nuestro dembow, es que son muy limitados. Y cualquier fusión que se haga con ellos es una mera experimentación. Una experimentación que sonoramente no le dio mucho sentido. Como hizo Rosalía en su nuevo álbum, Motomami. Ella tiene agarrón dembow y lo mezcló con jazz. Y está bien que haga la experimentación. Que sonoramente sea orgánico. Yo no lo siento así. Ahora, enfrentar a Michael Jackson con Bad Bunny es una prueba de que la generación actual es no solo menos exigente, sino que no se preocupa por cuestionar las cosas que vienen dadas. Porque fíjate que quien cuestiona esto es una persona de la generación Y, por ejemplo. Nacido en 1980, 1981, aunque hay un poco más arriba, desde luego. Pero son personas que vivieron el fenómeno Michael Jackson o gente nacida un poco antes, en los 70, y te dice, no, espérate, esto no va por ahí. Ahora, una persona que desarrolló su adolescencia en esta época y recién ha salido de ella, sí te puede creer al vuelo que Bad Bunny representa hoy en día lo que representó Michael Jackson en su momento. Es decir, es una generación más proclive a aceptar como bueno y válido algo que viene desde fuera, sin hacer una especie de confrontación, sin siquiera detenerse a pensar someramente. Muchos no conocen a Michael Jackson, ni siquiera se habrán molestado en googlearlo. Yo les voy a dar un dato. Cuando murió Michael Jackson en el 2009, Google colapsó. La gente, el simple hecho de tener tanta gente en el mundo buscando información sobre si era cierto o no, la muerte de Michael Jackson provocó que la plataforma de Google se frisara a nivel mundial. Algo simplemente tan inesperado como increíble. No, pero vete, vete, no te vayas tan lejos, porque es verdad, los que siguen a Bad Bunny son chicos que nacieron en 2000, 2001. ¿Esa es la base? También para acá. Sí, la base del público fuerte de Bad Bunny es esa, que no conoce mucho de la música de Michael Jackson. Quizás en boca de sus padres habrán oído eso. Pero vete a referentes internacionales, o más allá de Bad Bunny. ¿Cómo se llama? The Weeknd. O Bruno Mars. The Weeknd para mí es un excelente exponente. Sí, pero todos tienen una deuda de gratitud con Michael Jackson. Cuando tú oyes canciones de cualquiera que sea de The Weeknd, es Michael Jackson que está sonando de alguna forma, incluso con los sintetizadores, con todo el tipo de música que hace él. Pero también Bruno Mars en su performance. Es un Michael Jackson reciclado de alguna forma, independientemente de que los dos tienen un gran talento, a eso no me refiero. Pero la impronta de Michael Jackson es inmensa, es grande. Por eso a Bad Bunny le beneficia la comparación, porque está sonando en blanco de público, que no lo consume como tú y como yo, y que estamos haciendo este video a propósito. A propósito, y a él le conviene. Habría que ver qué influencia en su género tiene hacia adelante Bad Bunny. Eso es importante también. Bueno, ¿qué yo veo de Bad Bunny de ahora en adelante? Que él... Influencia a él realmente. ¿A quién? Hay gente que quiere imitarlo. Oh, pero claro que sí. A Bad Bunny. O sea, tú dices su género. Sí, sí, sí. Pero claro que sí. Bad Bunny tiene una fórmula que da éxito. Porque cuando tú te vas a poner a investigar, te vas a encontrar con que incluso hasta los traperos imitan a Michael Jackson. Porque fíjate, por ejemplo, en el heavy metal se dio un fenómeno interesante. En el metal despreciaban a los artistas pop. Pero si había un artista pop que era, digamos... Un error, un error de los metálicos. No, no, escucha. El metal rechaza el pop. Pero si había un artista popero que era asimilado y aceptado por los metálicos, era Michael Jackson. Michael Jackson penetró todas las capas sociales, igual que Bob Marley. Yo me crié a Rayano. Yo me crié en una... Yo me crié en mi niñez. Me crié en una sociedad de clase media. Y detrás de mi casa, tan solo separado por un edificio a medio talle, estaba lo más abyecto, el hoyo más grande de Arroyo Hondo, que era la famosa Loma, la Agustinita que llegaba ahí, y Caminito, Caminito, y Sergio M. Cercito estaba allá en 70. Y yo te puedo decir, que donde el cool, el hippie más grande, más de más rico, de Arroyo Hondo, había un LP de Bob Marley, y en el hoyo, más terrible, más profundo, había un tipo con una caseta de Bob Marley y el Legend. Ahora, en conclusión, tu veredicto, tu balance, de esta comparación Michael Jackson-Bot Bunny. Una comparación que no tiene sentido. Michael Jackson es infinitamente superior. Es un genio único e irrepetible. Bob Bunny está recogiendo y trascendiendo con lo que quiere la generación de hoy, que lo dijiste más o menos al principio, que es inmediatismo, que se está apropiando de la sexualidad múltiple que está exigiendo esta generación o que le están vendiendo, como quiera que sea. Y eso es material de otra discusión. Pero esos credos los está asimilando a Bob Bunny, se los está dando a esos muchachos. Juega con eso. Es una suerte de David Bowie tropical sin el talento también. Hablo desde la comparación visual, básicamente, y del credo de esta intersexualidad, de esta androginia que ven de él, que es en el video de Titi. El tipo tiene una, hay una alusión de una niña que tiene novias, aludiendo básicamente al lesbianismo. Y él juega mucho, él juega mucho con eso. Visualmente, te repito, me interesa más ese Bob Bunny que su música. Porque él no es nada personal, pero el dembow, el reggaetón, son géneros muy limitados, más allá de que algunos de sus intérpretes sean muy buenos raperos. Pero están por eso, como dicen, por el dinero. Mira, en mi balance, hay un aspecto que es básicamente qué tanto trasciende el arte que tú ejecutas en el tiempo. Yo, a este segundo, no logro identificar algo que sea perdurable en Bad Bunny. Y tú me dirás, bueno, estos son los nuevos tiempos. Así son las cosas ahora. Y yo te diría, bueno, pero hasta este instante, lo que se ha tomado como digno de valor en la cultura humana en su totalidad, ya se le exponga a un maometano, a un cristiano, a un chino, es el tiempo. Entiéndase, aquello que ha resistido el paso del tiempo. Ese es un parámetro universal para tú definir si algo tiene valor intrínseco, sí o no. El paso del tiempo. Y hasta ahora, repito, a nivel de acción, a nivel de ejecución, a nivel de lírica, lo que sea, no veo algo en Bad Bunny que me haga decir, bueno, aquí él garantiza que va a resistir el paso del tiempo. Yo no sé, tengo una duda. Yo te podía firmar eso hace 10 días, te podía decir eso, y compraba tu versión de que no aguanta la prueba del tiempo. Y voy con Toquilla. Toquilla se presentó en NPR, en Tiny Desk, un lugar donde se privilegia la interpretación en directo, que tiene como sede Washington, y donde se han presentado grandes artistas como Café Tacuba. Por ejemplo, para decir algo, ¿verdad? De Latinoamérica, y grandes clásicos como Cat Stevens. Pero ¿sabes qué? A ver. Se presentó Toquilla, hizo un ridículo, que ellos todos conocidos, tuvo que pedir disculpas por el ridículo que hizo y totalmente divorciada de la música que estaban haciendo los muchachos, que era buena, que era aceptable. Pero, investigando ese ridículo de Toquilla, pudimos ver, pudimos notar que en 2013, un dominicano llamado Joan Soriano, se presentó en el mismo escenario y cantó hermosas bachatas. Con un, pero con un, óyeme, con una autenticidad y con un, y con una, y con una actitud y una, a ver, me quedo corto con las palabras, pero un aroma de pueblo que no tenía, que no tiene ningún, que pocos bachateros lo tienen. Y lo que te quiero decir es que veamos, veamos los views, veamos los views. Este, este accionar del pop, esta, esta, esto que se nos está presentando, Neudis, creo que se va, que va a opacar y va a ser parte de la historia. Porque recuerda, como dice Jean-Luc Godard, que la historia es de quien la escribe. Y ellos la están escribiendo. Muy probablemente, y con mucho dolor, Michael Jackson, el rey del pop, sea un material de museo. y tú dices, en base a eso que acabas de afirmar, que se podría olvidar. que Bad Bunny terminará suplantando a Michael Jackson. Puede, puede terminar eclipsándolo, con mucho dolor. Bueno. ¿Dónde se cae el show? Edwin Cruz, Anaudis Santos. Señores, pendientes a una próxima entrega de esta plataforma, en donde tocamos temas políticos, sociales, culturales, en fin, expandiendo el universo de Resorte Media. Gracias por tu atención. Te recuerdo que esta plataforma también necesita crecer, así que si tú no te has suscrito, caramba, hazlo ahora, activa tu campanita de notificaciones. Seguimos. ¡Gracias!